Salud Guatemala, país de la eterna primavera, paraíso de Centroamérica, cuna de la cultura maya. A continuación, veremos el egreso de la Corporación Municipal y alcaldes auxiliares. Suplico a todos los estudiantes ponerse de pie, porque también presenciaremos el egreso de la bandera nacional y municipal. Salud Guatemala Salud Guatemala, país de la ciudad nacional y municipal. Salud Guatemala, país de la ciudad nacional y municipal.